Ayer, leiré tu carga, tan solo hasta la gana Los ojos se me nublaron, no pude leer más Porque yo sé que no volverás Porque yo sé que no volverás Porque yo sé que no volverás Calla, tú que conoces mi tragedia Amigo viejo, el ayer no vuelvas yo voy a recordarla Ojalá, qué pobre corazón Llora de poco cada vez que se cruza un recuerdo Yo sé muy bien que se borró, no fue mi culpa de enamorarla No fue mi culpa creer así, en su encanto y en su amor Baja, montellero, de miedo y ambiciones Siempre la verdad dice algo que no muere Si al llorar la vida lo hacemos con optimismo Veremos que ya hay tantos amores El mundo está cambiando Y cambiará más El cielo se está anulando Hasta poderse a llorar Y la lluvia caerá Y la lluvia caerá Luego vendrá el cerebro Y la lluvia caerá Luego vendrá el cerebro Y la lluvia caerá Y la lluvia caerá